Y vocales de la penal primera revocaron medidas sustitutivas de Juan Carlos Gott y determinan su detención preventiva en San Pedro. La fiscalía denuncia riesgos en la investigación. Juan Carlos Gott, acusado de recibir dinero del desfalco del Banco Unión, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro. Gott, propietario de la empresa Rentacar, guardaba detención domiciliaria con custodia policial. Porque considera que ha existido agravios que no han sido valorados correctamente por la autoridad jurisdiccional. Hemos asistido a una audiencia de apelación. El Ministerio Público ha demostrado los agravios y de forma correcta ha hecho una valoración sucinta a la sala penal primera. Lo que sí se han ampliado son tipos penales, en los cuales están viniendo a declarar todos los funcionarios del Banco Unión. ¿En este caso también, señor Carlos Gott, se le han ampliado los delitos? Sí, tiene una ampliación de la cual va a presentar su declaración informativa. Se han ampliado los tipos penales para todos los imputados, los co-imputados, y los mismos van a presentar su declaración informativa a partir de la semana que viene. La defensa de Gott afirma que las declaraciones de un testigo quien confirma entregó dinero personalmente a su defendido son falsas. La defensa del Banco Unión afirma que continuarán los actos procesales a la cabeza del Ministerio Público. La declaración de un testigo que afirma que le ha entregado dinero personalmente a don Juan Carlos Gott. La persona habla cuando tiene boca, señorita. No hay ninguna documentación que acredite eso. Es solamente habladurías. Se han valorado nuevamente los elementos de convicción y se ha determinado que sí existe un riesgo de obstaculización y peligro de fuga y se ha procedido a la detención del señor Gott.